El Evangelio de Juan 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 Ahora leemos Lucas 23, 44, 46 Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y al equipizarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente vamos a leer Juan 19, 28 al 30. Este estudio está más que todo para aquellos que les gusta indagar un poco más profundo en la palabra de Dios, que quieren entender el texto con más cabalidad, y que puedan entonces entender qué es lo que cada uno de los autores quiere dar a entender cuándo están escribiendo lo que están escribiendo. Vamos a empezar con Mateo, aunque me gustaría mencionar que desde el siglo XIX se cree de que Marcos fue el primer evangelio escrito, y de ahí Lucas y Mateo, ellos agarraron de Marcos y también de otra fuente que después les voy a mencionar para rellenar aquellas cosas de que se podría decir que no están Marcos. Mateo, pero porque lo tenemos primero a Mateo, vamos a empezar con Mateo, Mateo 44, vamos a ver, empecemos. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, Lema Sabachtani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos que cuando, vemos una diferencia ya de la entrada, que cuando el 46 dice, y alrededor de la hora novena, aquí vemos la diferencia, o mejor dicho, algo que falta en el evangelio de Mateo, de Mateo que está en Marcos y que está en Lucas. En Mateo empieza, esta sección empieza narrándose desde la hora novena, mientras que en el caso de Marcos y Lucas empieza de la hora sexta, y mencionan algo que Mateo no menciona que son las tinieblas. Pero ya, cuando llegamos a Juan, ya no vemos nada de tiempo mencionado, sino que vemos otra narración. Dice, alrededor de la hora novena, y ahora vamos a leer lo que dice el 33, en Marcos, 15.33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí está. Entonces, lo que a mí me gusta es que hagamos esto. Hora novena aquí, hora novena acá. O sea, que hay paralelos. Y viene abajo, y hora novena acá. Entonces, vemos paralelos en estos tres evangelios. Hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús clamó a la voz diciendo, Eli, Eli, Lema, Sabachtani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y aquí tenemos que tener énfasis. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Toda. Y yo creo que hay que subrayar y hay que esto. Y viene Lucas en el 44, y era como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra. No fue solamente en Judea. Si no me equivoco, en el evangelio de Pedro, un evangelio apócrifo, dice que solamente fue en Judea. Lo que muchos creen es que ya para esos tiempos ya había un cierto antisemitismo dentro de la iglesia. Y muchos dicen que aún en el evangelio de Juan encontramos antisemitismo. Cuando descendieron, dice Lucas, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y que es lo que dice también Marcos. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Casi es la misma oración. Eso se llama verbétim. O algo que se está diciendo casi palabra por palabra. Lo segundo que vamos a ver, que es casi igual, que sigue casi igual, el versículo 46, la segunda sección del versículo de Mateo, que es lo que es el versículo 34 de Marcos, que solamente está en estos dos evangelios. Es casi igual, pero hay una pequeña discrepancia. En el evangelio de Mateo leemos Elí, Elí, de Masa Bactani. No vamos aún a la traducción, simplemente veamos lo que está diciendo. Pero en Marcos vemos Eloy, Eloy, de Masa Bactani. ¿Qué quiere decir que están estas dos cosas diferentes? Y esto se puede decir fácilmente. Elí se está refiriendo al hebreo. Esto es hebreo. Esto es hebreo. Y Eloy, Eloy, es arameo. Lo interesante es esto, de que Elí, Elí, es hebreo, pero el resto de la pregunta, ¿por qué me ha desamparado? Está en arameo, igualmente en Marcos. Eloy, Eloy, de Masa Bactani. Así que lo que se ha creído es de que se está citando Marcos, Mateo está citando un manuscrito de que tiene tanto palabras hebreas, Elí, Elí, como también palabras arameas, de Masa Bactani. Mientras que Marcos está usando un manuscrito de que está usando todas las palabras en arameo. ¿Y qué es lo que está citando aquí los evangelistas? Están citando el Salmo 22, 1. Igualmente aquí. Salmo 22, 1. Que traducido significa, o como dice Mateo, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto lo podemos ver que esto está solamente en Mateo y en Marcos. No está ni en Lucas ni en Juan. Estas son las cosas que tenemos que ver, los paralelos y cómo uno repite al otro. Como vimos en el versículo anterior, Lucas y Marcos son los que tienen mucho que ver entre uno al otro, pero ya al llegar al próximo versículo, donde hay similitudes son entre Mateo y Marcos. Y siguiendo a Mateo, algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, este llama Elías. Y leemos en Marcos 35, algunos de los que estaban allí al oírlo, decían, vemos que es casi igual las palabras, es verbatim. Aquí o aquí donde, donde cambia un poco. Mirad, dice en Marcos, a Elías llama. Mientras que en Mateo dice, este llama a Elías, que es casi lo mismo. Y seguimos con el 36. Entonces, uno ocurrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Ahora leemos el 48 en Mateo, versículo 48. Y al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, mientras que aquí dice en el 49, pero los otros dijeron, dice, estas palabras se las va a poner Marcos en la boca, que el que le dio de beber. Porque dice, y poniéndola en la caña le dio a beber, diciendo, que, diciendo, es la persona que le llevó la esponja, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Mientras que en el 49 de Mateo 27, 49, vemos que eso lo pone en la boca de los, de los que están viendo el sufrimiento de Jesús. Pero los otros dijeron, no el que, el que corrió, y le dio de beber, sino que los otros dijeron. Así que, aquí, el virabre, y le dio de beber, diciendo, este diciendo se refiere a una persona, mientras, que esto apunta, a los otros, pero los otros dijeron. O sea, que aquí hay una discrepancia algo grande, porque pone las palabras en Marcos, pone la palabra en aquel que le lleva el vinagre al Señor Jesús, mientras que ya en Mateo, se le pone en la boca de aquellos que están presenciando la pasión de Jesús. Deja, veamos, deja, y aquí estos, le hablan, al que está, dándole la esponja al Señor. Deja, veamos si Elías viene a salvarle. Mientras que en el, en el 36, de Marcos dijo, dejad, veamos, si Elías viene a bajarle. O sea, que le está, le está invitando de que, de esta persona, este personaje está invitando a otros, que esperen para ver si el Señor, si viene Elías. Había una, una, una tradición judía, si ustedes se recuerdan, Elías, Elías, esto de Elías viene de, de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y la creencia era, de que Elías iba a salvar a los que fueran fieles al Señor. Y así como Elías fue arrebatado en ese carro de fuego, también Elías iba a hacer que muchos se salvaran siendo arrebatados, Elías arrebatándolos de esa perdición de la muerte. Y el último versículo dice, Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. ¿Qué es lo que dice Marcos? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y aquí es donde vemos de que, vamos a empezar ya a ver de nuevo a Lucas, y ahora vamos a ver hasta, hasta Juan. Dice, al ecliptar del sol, dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, o sea, que hubo un eclipse. Y este eclipse, Lucas nos está diciendo un poco más, de lo que, que es lo que estaba pasando. No solamente descendieron las tinieblas, sino que hubo un eclipse. Y esto es bien tremendo, porque nosotros sabemos que Jesús murió en la Pascua, y la Pascua era cuando estaba la luna, estaba la luna llena. Y la luna llena, no pueden haber eclipses, según los astrónomos. Pero en este caso, sí hay eclipse. Una de las cosas que tenemos que ver aquí, que cuando pasa algo, algo así, catastrófico, un catlasismo, los catlasismos que la Biblia habla, siempre pasan cosas en tinieblas. Si aquí en la Tierra, cuando dice, hubo oscuridad sobre toda la Tierra, aquí en Marcos, lo que creemos es que está apuntando a Mos 8, 9. Y para remacharlo aquí en Lucas, nosotros podemos ver que las tinieblas en toda la Tierra, cuando hay eventos cósmicos, que son importantes en la Biblia, siempre hay tinieblas. Por ejemplo, Joel, Joel 2, 30 al 31, pasa eso a Mos 8, 9, que está ahí arriba, ya lo puse, a Mos 8, 9, y isofonías, isofonías 1, 15. En estos tres textos, vamos a ver de que hay tinieblas, cuando hay un gran cambio. Y entonces aquí está pasando un gran cambio, y el cambio en Lucas, se nos dice que fue por eclipsar el sol, pero nos dice qué es lo que pasó, cuál fue el resultado del cambio, de todo esto cósmico que está pasando, de que el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo se rasgó en dos. Aquí tenemos cosas que solamente nos dice Lucas. Lucas es el único que nos dice que se eclipsó el sol, y Lucas es el único que dice que el velo del templo se rasgó en dos. Nosotros estamos acostumbrados a tener una historia exacta, y los primeros siglos de la edad cristiana, o mejor dicho, ya en el judaísmo del segundo templo, y aún en la forma de que los historiadores romanos escribían la historia, ellos lo escribían con intención, no era de que estaban dándole más, estaban inventándose hechos, simplemente ellos agrupan lo que está pasando en la vida de su héroe, o de la vida de su protagonista, de su historia, la agrupan a forma de que tengan un impacto grande. Y el velo del templo se rasgó en dos, y sabemos que esto lo que significa es que el velo del lugar santísimo, porque habían dos velos, está el velo del lugar santo, que es cuando ustedes se acuerdan del templo, o donde el tabernáculo, cuando están afuera, está el altar del holocausto, está el mar, que era una piscina, una cosa redonda, que estaba llena de agua, y que habían doce bueyes sosteniéndola, y usted se recuerda que cuando, bueno, en el templo uno subía, y entonces entraba al lugar santo, pero para entrar al lugar santo, había un velo, para entrar al lugar santo, había un, imagínense ahora, sería una gran alfombra, que viene desde arriba, desde el techo, abajo, y después de eso, había otro velo, que llevaba al personaje, en este caso, el sumo sacerdote, entrado una vez al año, para la expiación de los pecados, que esto es bien importante, ver como Lucas lo menciona, porque después Juan, va a volver a tomar ese punto, con respecto al hisopo, que vamos a ver después, entonces, estas cosas, el eclipsarse el sol, y el velo del templo, se resuelven todos, solo lo encontramos, en Lucas, y cuando, hay cosas que se encuentran, específicamente, en Lucas, o específicamente, en Mateo, en esta vez, solamente hemos visto, esto de Eli, que es casi específico, a Mateo, a Mateo, pero lo demás, parece que es una repetición, de Marcos, pero esto, si lo encontramos, solamente, el eclipse, y el velo del templo, que se resucó en dos, y también, lo que dijo, son tres cosas, que, que vemos, que solamente, se encuentra, en Lucas, entonces, la teoría, para que todos, aquellos que sepan, es, es que, hay una, había un documento, del cual, estos, bueno, como he dicho, Marcos, es el que se cree, que fue el primero, y de ahí, copiaron, tanto, Mateo, como Lucas, en sí, lo que, lo que Mateo, copia, 53%, 51%, de lo que está escrito, en Mateo, viene, de Marcos, y 53%, de lo que Lucas, ha escrito, viene de Marcos, pero, que pasa con ese, 49%, y el otro, 47%, de donde salió, y me dice, usted aquí abajo, voy a poner, esto, Q, y Q, es lo que, en alemán, se conoce, como, es la variación, de Kele, que quiere decir, fuente, Q, es la hipótesis, de que, que Marcos, de lo que Lucas, y Mateo, y quizás, también Marcos, pero, pero, para poner, para dejarlo más sencillo, que Lucas y Mateo, ocuparon, como fuente, cuando, para suplementar, sus evangelios, para que así, hacerlo más extenso, y también, información que ellos vieron, apropiada, que fuera, dentro de la, de la historia, que ellos estaban armando, armando, en el sentido, de que, como he dicho, la vida de Jesús, ellos agarraban, ciertos, ciertos detalles, y los agrupaban, como podemos ver, hay veces, que tenemos, en Mateo, por ejemplo, tenemos el sermón, del monte, mientras que en Lucas, tenemos el sermón, de la llanera, del plano, por decir así, entonces, qué es lo que ellos, querían dar a entender, o querían diferenciarse, con el otro, porque tenían, diferentes posiciones, diferentes intenciones, teológicas, nosotros, ahora, como buenos evangélicos, nosotros decimos, en el hablar evangélico, decimos, esto es, como el Espíritu Santo, los inspiró, los guió, a estos escritores, mientras que, en la, en el hablar académico, decimos, de que no, de que, bueno, bueno, yo creo que sí, aquellos que somos creyentes, creemos que, el Espíritu Santo, el que lo estaba inspirando, pero, a pesar de eso, creemos, de que, también, Mateo, al sentarse, a hacer su evangelio, ellos tenían, una intención de hacerlo, y lo podemos leer, en Lucas, en Lucas 1, 1 y 2, que dice, de que, Teófilo, Lucas le dice a Teófilo, que él se ha encargado, de investigar, las cosas, para que Teófilo, sepa de su fe, así que, podemos decir, de que, igual como en el caso de Pablo, y todos los demás, ellos estaban escribiendo, para responder preguntas, en el caso aquí, de Lucas, o en el caso de, 1 Corintios, cuando Pablo, menciona que a él, escribieron una carta, y él está, respondieron una carta, no es algo que, que el Espíritu Santo, lo agarró, y él empezó a escribir, como que si fuera robot, no, él es una cosa, bien ad hoc, se dice, o sea, que es una cosa, bien casual, lo que están haciendo ellos, y también yo creo, que los evangelios, tienen eso, pero, eso es, como el Espíritu Santo, está trabajando, por medio de los, de cosas, que están pasando, y, tenemos los evangelios, y las cartas, paulinas, eso es un poco de la, de, se llama eso, se puede decir, la teología, bíblica, o, una teología, de la Biblia, que, que lo, como que lo que entendemos, como la Biblia, que vino a ser, así que, que, esto, es algo que los alemanes, inventaron, así como, Johannes Weiss, fue el primero, que en el siglo XIX, al principio del siglo, al final del siglo XIX, principios del siglo XX, fue el primero, de que, de que, sugirió, de que Marcos, era, el primer evangelio, y, que le, también, los alemanes, también, lo, lo tomaron, para, justificar, como he dicho, que, que hay bastante similitud, entre estos dos, pero, hay bastante disimilitud, entre estos dos, y esto, y esto, que son los evangelios, sin ópticos, pero, cuando llegamos a Juan, ya vemos, totalmente otra cosa, entonces, y Jesús, clamando, a gran voz, dijo, padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, esto, a dónde está, esto es, citando, salvo, 31, 5, y Jesús, está, está, demostrando, como buen judío, que él, está encomendando, a su espíritu, encomiendo mi espíritu, en cambio, en Mateo, se exhaló el espíritu, y, y 37, dijo, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, aquí, ya, 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 no menciona el espíritu, lo que muchos creen, es que ya, después del año 70, que se cree, cuando se escribió Marcos, el evangelio, los, los evangelistas, o mejor dicho, los cristianos, empezaron a espiritualizar, lo que pasó, el último evento de Jesús, que fue que se murió, porque ya, el, ya, ya en Juan, dice, en Juan 30, dice, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu, que es similar, es similar, esto, entregó el espíritu, es similar, a lo que le dijo Jesús, a su padre, al padre nuestro, padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, entregó el espíritu, se lo va a entregar, o se lo va a encomendar, al padre, entonces, venimos, entonces, al evangelio de Juan, el evangelio de Juan, ya es, ya es totalmente diferente, viene, podemos apreciar, eh, de que, habla un poco más detalladamente, lo que pasó, con respecto, a lo que le dieron a Jesús, a tomar, después de esto, sabiendo Jesús, que todos habían ya consumado, 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 fijémonos, consumado y consumado, para que se consumara la escritura, porque aquí está toda esta palabra, lo voy a decir ya, estas son las palabras, que, que casi, este es telest, telestai, esta es la palabra telestai, que es un derivado, de la palabra, teleos, que, que quiere decir un fin, por eso, cuando dice la palabra, y cuando, cuando venga lo perfecto, cuando venga el teleos, que es eso, el fin, o, lo perfecto, en ese pasaje, se puede, se puede, interpretar, o traducir así, después de esto, sabiendo que Jesús, sabiendo que Jesús, que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, para que se, para que se, te leí, te leíate, te leíate, te leíate, son las mismas palabras, te taleste, te taleste, te taleste, y este es, te leíate, y por último, aquí está la palabra, que a muchos les gusta, te leíate, o sea, que, que esta palabra, ya viene, ya, Juan la introduce, en el 28, para volverla, a remachar, en el 30, dice, después de esto, sabiendo Jesús, que todo ya, ya se había consumido, para que se cumpliera, la escritura, porque, si ya estaba consumido, porque necesitaba, una vez, más, que se cumpliera, la escritura, esto, no se nos dice, para nada, es bien interesante, que solamente, Juan tira esto, y que dijo Jesús, para que se cumpliera, la escritura, tengo sed, y dice, había ahí, una vasija, llena de vinagre, aquí está de vuelta, en este instante, uno corrió, y tomando una esponja, la empapó en vinagre, y aquí, aquí la empapó en vinagre, de aquí viene, entonces uno corrió, empapó una esponja en vinagre, poniéndola en la caña, bueno, y esto, y aquí no está esto, aquí no está, entonces, ya nos empieza, a Juan, a decir algo diferente, había ahí una vasija, llena de vinagre, colocaron pues, una esponja empapada, del vinagre, en una rama de hisopo, una rama de hisopo, entonces, y de dónde viene, esto de rama de hisopo, aquellos, que se pueden recordar, de Éxodo 12, 12, 12, 22, mejor dicho, la última plaga, la plaga, de la muerte, de los primogénitos, una rama de hisopo, Juan tiende, a espiritualizar, las cosas, empapada del vinagre, con una rama de hisopo, ya no es una caña, como aquí dice, veamos más arriba, y lo puso, en una caña, en una caña aquí, y de nuevo, y lo puso, y ponlo en una caña, aquí está también, una caña, entonces, tenemos aquí paralelos, pero ya aquí, quiebra, ese paralelo, ya quiebra, y de una rama, de hisopo, vinagre, en una rama de hisopo, en una ramita ahora, que es la rama de hisopo, con la cual, también, los sacerdotes, tomaban, la sangre, del cordero, y lo rociaban, sobre el pueblo, o en el caso de Éxodo, agarraban la rama de hisopo, con la sangre del cordero, y ponían en los, en alrededor de la puerta, de su casa, en los inteles de la casa, ponían la sangre, que eso tipificaba, y eso iba a ayudar, que no murieran, él, el primogénito, de esa casa, o en el caso, de la, y en el caso, del pueblo, del pueblo, cuando era, era el día, de expiación, el sacerdote, agarraba, un hisopo, una ramita de hisopo, y, le tiraba, el, simbólicamente, encima del pueblo, la sangre, para así, que ellos quedaran, expiados, del pecado, entonces, aquí, es el señor Jesús, el que toma, esa rama de hisopo, se la ponen, y, y es totalmente, lo contrario, él, se, toma, esa, los pecados, del mundo, y, y así, fue que él recibió, el, el vinagre, y el vinagre, no es un vinagre, en sí, o sea, con vinagre, como el que nosotros sabemos, que es un, como se llama, amargo, o que, más bien, aquí se está referiendo, a una bebida, que los, que los soldados, auxiliares, porque no, no, no eran los soldados, principales, los que estaban ahí, los soldados, auxiliares, del, del hiper romano, tomaban para entretenerse, entonces, se le acercaron a la boca, y, y, y entonces, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y, y de este vinagre, eh, se ha dicho, eh, mucho, o, lo que está pasando aquí, eh, se ha dicho de que, se está refiriendo, al Salmo, 69, 21, Salmo 69, 21, cuando usted lo lea, usted va a ver, eh, el paralelo, de que está queriendo, dar ahí, entender, tanto, eh, en este caso, Juan, como también, eh, Marcos, 69, 21, y también, eh, Mateo, Salmo 69, 21, es, es, es de, es de echar, o 69, 12, mejor, 69, 21, voy a, voy a, voy a revisar, porque estoy viendo, dos cosas aquí, en mis notas, y no le quisiera, dar la, el, el, mala, una mala referencia, Salmo 69, 69, vamos a ver el 12 primero, porque, es el primero que está, Salmo 69, 12, hablan de mí, los que se sientan a la mesa, y, y soy canción de los borrachos, no, yo creo que entonces, el 21 dice, y por comida me dieron yel, y para mi sed, me dieron a beber vinagre, aquí está el 61, 69, Salmo 69, 21, entonces está correcto, la cita esa, entonces, Jesús, por qué, que está, queriendo, decir eso, a mí, a mí, a mí me llamó la atención, porque dice, dice, Jesús, ya, que, que todos, bueno, sabiendo que todos había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, Jesús, por lo visto, no tenía, necesidad de decir eso, porque ya se había cumplido todo, y a mí me llama la atención, por qué, es que Jesús, opta, por, decir, tal cosa, tengo sed, y yo, lo que, lo que sí me recuerdo, es que Jesús, después, ya en la resurrección, él, está, caminando, si, si ustedes se recuerdan, cuando, al camino de Maús, y eso lo vamos a encontrar, en, 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 en Lucas, si nos vamos a Lucas, si usted se quiere ir a Lucas conmigo, Lucas, 23, si no me equivoco, o 24, dice, bueno, aquí dice, en el, en el Lucas 24, versículo 14, del 15 en adelante, vamos, y sucedió que mientras conversaban, y discutían, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados, para que no los reconocieran, y él les dijo, que discusiones son estas, que tenéis entre vosotros, mientras vais andando, y ellos le detuvieron, con semblante triste, se detuvieron, con semblante triste, respondiendo, uno de ellos, llamados Cleófas, le dijo, eres tú el único visitante, en Jerusalén, que no sabe las cosas, que en ella, han acontecido en estos días, entonces, él les dijo, que cosas, y ellos le dijeron, las referentes, a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso, en obra, y en palabra, delante de Dios, y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes, y nuestro gobernante, lo entregaron a sentencia de muerte, y lo crucificaron, pero nosotros esperamos, que él era el que iba a redimir Israel, pero además de todo esto, es el tercer día, desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres, de entre nosotros, nos asombraron, pues cuando fueron a demadurar, al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo, que también había visto, una aparición de ángeles, que decían, que él vivía, bueno, entonces el 25, entonces Jesús les dijo, hoy sensatos y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, profetas, no era necesario, que el Cristo padeciera, todas estas cosas, y entrar en su gloria, y comenzando de Moisés, continuando con los profetas, le explicó, lo referente a él, en todas las escrituras, y escrituras, a veces, escritura, grafe, muchas veces, nosotros, podemos decir, ah, toda la Biblia, bueno, no, porque, ya dijo, Moisés, ya dijo la Torah, los profetas, y las escrituras, y así es como, el judaísmo, dividía, sus escritos, la Torah, o el Pentateuch, como lo conocemos también, los primeros cinco libros, los cinco libros de Moisés, de ahí vienen los profetas, que en el hebreo, está incluido hasta Josué, entre los profetas, y después viene la escritura, y en la escritura, están incluidos los salmos, y vino Jesús, y dice, y Juan, poniendo esto en la boca de Jesús, después de esto, sabiendo Jesús, que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, o sea, los salmos, dijo, tengo sed, entonces, aún Jesús está apelando, de que él, de que este salmo, el salmo, sesenta y uno, sesenta y nueve, veintiuno, está hablando, de él, no, meramente, del salmista, este ya es, mi interpretación, de lo que está pasando aquí, y, creo que, vale la pena, mencionarlo, otra cosa, que quisiera mencionar, es, acerca de que, esto último, que sale, entonces, Jesús, cuando hubo, tomado el binario, dijo, consumado es, no gritó, sino que dijo, y, y mucha gente, nosotros, hemos puesto que la cruz, es, es, es así, aquí lo voy a hacer, es así, prácticamente aquí, entonces, el ser humano está parado aquí, y, y aún, es muy alto, o sea, que, un ser humano, quizás, solo va a estar así, ve, así de grande, en la cruz, y Jesús, hasta allá arriba, digamos, la cabeza de Jesús, estaría hasta allá acá arriba, no, no es así, en sí, el, la cruz, sería así, y el ser humano, estaría, por aquí, las cruces, no eran tan altas, como, ahora, a nosotros, se nos, se nos pinta, que es, es bonito ver una cruz alta, no lo niego, pero las cruces romanas, no eran tan altas, eran más así, y no así, eso es algo muy importante, porque, entonces, ¿qué pasa? El único que estaba ahí presente, esto es otra cosa, de que yo, estas son mis conclusiones, de mi lectura, entonces, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, no gritó, porque yo, interpreto, que cuando, tanto en Mateo, como, cuando dice el versículo 50, entonces, Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y después también, dice el 37, en Marcos 15, 37, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, yo no creo que Jesús, está diciendo, ah, y murió, yo no creo eso, ¿por qué? Porque en el 46, en Lucas 2, 23, 46, dice así, y Jesús, clamando a gran voz, aquí está, esa gran voz, y esa gran voz, mira dónde está, ahí, perdón, gran voz, y aquí está otra vez, gran voz, clamando a gran voz, y Jesús dando un fuerte grito, un fuerte grito, entonces, gran voz, dando un fuerte grito, gran voz, a estos dos, tanto Mateo, como, como Marcos, no nos dice, qué es lo que dice, qué es lo que dijo, o qué es lo que nos dio a entender, pero viene, Lucas, que no nos, no nos narra nada de, Elia, Elia, y el Mazabactani, pero si nos dice, qué es lo que clamó, cuando dio esa gran voz, que mencionan, tanto Mateo, como Marcos, y que es padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y de ahí, cuando está, Juan, está, al pie de la cruz, junto con, bueno, eso es lo que, siempre, esa forma de hablar, pero está ahí en la cruz, y, está, está, frente a la cruz, junto con María Magdalena, y junto con María, la mamá de Jesús, y Jesús dice, después de que tomó el binar, y dijo, consumado es, no grito, simplemente lo dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu, entregó el espíritu, aquí se exhaló el espíritu, en Mateo, en cómo se llama, en Marcos, dice solamente expiró, mientras, que también, Lucas, sigue, a Marcos, con respecto al expirar, simplemente expiró, y habiendo dicho esto, expiró, expiró, exhaló el espíritu, entregó el espíritu, tenemos, Juan, el evangelio, que es tan diferente, vemos que, que tiene paralelos, con Marcos, mientras, en este caso, mientras que, mientras que, el, Lucas, y Mateo, están, en concordancia, con respecto a eso, y esto es muy importante, mis hermanos, entenderlo, con cómo, cómo leer las escrituras, así, para entender, un poco más, y yo creo que, es bueno, saber, dónde, están las discrepancias, supuestas discrepancias, lo que yo he tratado, de mostrarles, es que no hay tanta discrepancia, sino que, corrabo, se corroboran, una, un evangelio, con el otro evangelio, un evangelio, nos dice, que es, en el ejemplo de Lucas, que es lo que Jesús, grita antes de morir, mientras, los otros dos, solo reportan, que hay un arambós, después, nos dicen, que, vemos también, que, estos son, una obra literaria, porque, ya no ocupa, una caña, para darle, la esponja, mojada con vinagre, a Jesús, sino que, aquí dice, una rama de hisopo, que está, apuntando, a Éxodo 12, 22, y también, estas palabras, consumado, cumpliera, o consumado, de nuevo, y consumado, son tres veces, vemos, como Juan, está haciendo, lo mismo, que hizo, el señor Jesús, con Pedro, en el evangelio, de Juan, cuando dice, cuando le dice, en griego, Pedro, me agapeas, y Pedro le dice, no señor, yo solamente te fileo, y después le dice, Pedro, me agapeas, no señor, yo te fileo, y por último, el señor Jesús, baja, el amor, que solamente es para Dios, y, y viene, y le dice, Jesús, Pedro, me fileas, y entonces, el señor, le dice, a, le dice, a Pedro, Pedro le dice al señor, señor, tú sabes todas las cosas, se sintió mal, que es lo preguntar a tanto, pero, es una repetición de palabras, vemos de nuevo, que, que Juan, ocupa, ese mismo, esa misma forma, literaria, lo ocupa, cuando dice, acerca de la consumación, que todo es consumado, porque para, si tres veces, lo está diciendo, es porque para Juan, es importante, mencionar esto, y muchos han visto esto, de que, de que Jesús, está haciendo mención, a Juan, 17, 4, donde Jesús, habla acerca, de que él, vino a cumplir, la misión, por la cual, que, que iba a cumplir, la misión, que había sido, de parte del padre, para con él, y lo solo quiero leer, para ir ya terminando esto, Juan, 17, de Juan, 17, 4, dice así, yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado, la obra que me diste, quisiera, terminado, consumado, cumplir, consumado, entonces, ya el, del, del capítulo 17, vemos que, que ya, Jesús, ya está apuntando, a consumar, la obra, de que el padre, le encargó, a él, hermano, yo espero, que esto le ha ayudado, en su estudio, bíblico, que, que, le, le ayude, a, a ver, bueno, así como yo, hago las cosas, así prácticamente, es como yo, estudio, yo, yo le recomiendo, que esté, siempre esté viendo, esté pendiente, como en este caso, estas cosas, mucha gente no se fija, de Elí, Elí, Lemaza Bactani, y Eloy, Eloy, Lemaza Bactani, ahora, yo lo mencioné, en un audio que hice, y una persona me dijo, que él nunca se había fijado, en eso, nunca se había fijado, en esa diferencia, así que, leamos un poco más detenidamente, la Biblia, veamos, también, donde están, los paralelos, del Antiguo Testamento, porque es que, hace esto, y que, en otra parte, de la Biblia, también, se pone toda la tierra oscura, y vemos, como también, esto lo ocupa, tanto en este caso, Marcos y Lucas, también veamos, esto de que la esponja, que la esponja con vinagre, que está mencionada, en Mateo, Marcos, y Juan, aparte de las diferencias, pero vemos, que esto es importante, para ellos, ¿por qué? porque se está cumpliendo, un salmo, en el sentido de, si leemos solo Mateo, y Marcos, vemos, como que si, eso es un, es un desarrollo, de lo que está pasando, pero, pero ya para, si leemos Juan, vemos que el Señor Jesús, lo hizo, intencionalmente, para él identificarse, de que las escrituras, que es el término, judío, de, aparte de los, de los libros de Moisés, los profetas, y las escrituras, si están divididos, la Biblia Hebrea, que las escrituras, hablan de él, o sea, que es, que Jesús está diciendo, tengo sed, para que así se cumpliera, el salmo 69, 21, donde le iban a dar, vinagre, como ahí, como se menciona, en el salmo, que le dio a la persona, al salmista, en ese caso, o sea, que aún ahí, Jesús está, en sus facultades, y está, haciendo lo posible, pues yo, yo así lo veo, para demostrar, después, cuando él ya resucita, como lo vimos en Lucas, 24, que aún, en esas cosas, en esas instancias, las que escrituras, hablan, de él, o sea, aparte de la Biblia, en la Biblia Hebrea, donde están, los salmos, también, todos los libros, sapienciales, que serían los salmos, lamentaciones, proverbios, eclesiastes, importantes, pero específicamente, los salmos, que son las oraciones, y las alabanzas, del pueblo, de Israel, espero que le haya ayudado, esto, mis hermanos, y, y los invito, a, a dejar su comentario, aquí en YouTube, si usted lo está viendo, por YouTube, le invito, a que se, a que se haga, miembro de YouTube, si lo está viendo, en el blog, yo le invito, que vaya, a lujovel.com, que hay muchos estudios, ahí, si lo está viendo, en mi página, de fan, fan de Facebook, le invito, a que se haga parte, de ella, poniendo, haciéndole un like, yo tengo, un Twitter, si usted va, a lujovel.com, va a ver, que tengo, una cuenta de Twitter, y tengo también, un Patreon, y que es Patreon, Patreon, es una página, donde usted puede, comprometerse conmigo, a darme, al menos dos dólares, al mes, para que si yo me pueda, pagar, para comprarme libros, y traerles, más estudios, como estos, y espero que, haya sido de bendición, para usted también, que Dios le bendiga, y hasta la próxima.